Más allá de levantarte a las 5, a las 6, a las 8 o a la hora que a ti te dé la gana, lo realmente importante es que dediques las primeras horas de tu mañana a disponerte para tener un día estupendo. Y en el vídeo de hoy te voy a dar 12 ideas que puedes aplicar a tu rutina matinal para que así sea. Cada vez que cuento que me levanto a las 5 de la mañana todos los días, prácticamente de lunes a domingo, la mayoría de las personas echan las manos a la cabeza y me dicen ¿pero por qué? ¿qué necesidad tienes? ¿pero por qué te tienes que levantar tan temprano? ¿por qué no es mejor a las 6 o a las 8? ¿no es lo mismo levantarte a las 5 que acostarte a las 12 de la noche y levantarte a las 8? Y la respuesta es que realmente a mí me da igual a la hora que los demás se levanten, si se quieren levantar a las 5, a las 6, a las 8, yo decidí levantarme a las 5 de la mañana porque un día lo leí, me pareció buena idea, quise probarlo, yo siempre, la verdad es que había madrugado desde bien pequeña, desde que era una bebé y decidí probar qué tal funcionaba esto de levantarse a las 5 de la mañana y oye, la verdad es que me gusta bastante porque a las 5 hay tranquilidad, hay silencio, puedo dedicarme ese tiempo a mí y eso es lo que realmente es importante. Ya lo he contado otras veces, yo antes por las noches al final cenaba frente a la tele, o cenaba y luego empezaba a ver la televisión y al final me pasaba pues una o dos horas haciendo zapping, pasando de canal en canal, sin terminar de ver ningún contenido interesante y sentía que había estado perdiendo una o dos horas de mi vida haciendo absolutamente nada, porque ni siquiera era descansando la mente, al final era viendo contenidos informativos, programas que no me estaban aportando, discusiones en televisión y sinceramente es que eso al final lo que hacía era que yo me fuese a la cama con una sensación aún peor, no conseguía relajarme, no desconectada de las pantallas y yo que me paso el día pegada al ordenador, pues entenderás que es importante como ese momento de detox, de ese momento de desconexión total de la pantalla y de realmente preparar tanto mi mente como mi cuerpo para descansar por la noche, así que por eso decidí empezar a levantarme más temprano y acostarme antes, claro. Pero lo realmente importante, como te decía, es que te plantees cómo empiezas tus mañanas. A mí, te lo voy a decir sinceramente, me da igual si te quieres levantar a las 5 de la mañana, si te quieres levantar a las 6, a las 8 o a las 10. Entiendo que las circunstancias de cada persona son totalmente diferentes y también las elecciones que cada uno hacemos. Ahora, personas que sí que quieran levantarse a las 5 porque también son madrugadoras, porque su reloj biológico funciona mejor, porque les gusta también esas primeras horas, esa tranquilidad que nos dan las primeras horas de la mañana. Y habrá, en cambio, otras personas que decidan, que prefieran levantarse más tarde y están en su derecho y a mí me parece estupendo. Lo que sí que me importa ya un poco más es que sea la hora que sea a la que te levantes, que te dispongas para tener un buen día. ¿Y por qué me importa? Porque para mí es importante que tú tengas un buen día. Porque pienso que si al final todos nos esforzamos por tener un buen día, por ver al final lo positivo que tenemos, por agradecer lo que tenemos en nuestras vidas, vamos al final a tener una energía más positiva, vamos a transmitir más buen rollo, vamos a contagiar de nuestra sonrisa a otras personas y eso va a hacer que esas otras personas se inspiren con nuestro propio ejemplo y también se esfuercen por tener un buen día, también se esfuercen por ver los aspectos positivos de la vida y al final, pues, oye, quién sabe, quizás conseguimos generar toda una cadena de buen rollo, de realmente centrarnos en lo positivo y de al final, pues, construir juntos un mundo mejor. Y eso realmente es a lo que yo aspiro, que no es poca cosa, también te lo digo, pero sí que es verdad que creo que tenemos que disponernos hacia el buen día, que depende de nosotros el estar bien o estar mal. El dolor existe y eso es así, el dolor tenemos que saber que está ahí y que a mí, si me pellizcas, lógicamente, pues me va a doler, pero el sufrimiento, el recrearte en ese dolor, ya depende de ti. El decir un día, oye, es que siento mucho estrés, es que me agobio, tengo un poco de ansiedad, es que sucede, por supuesto que sucede y es real. Y tenemos que permitir que las emociones negativas estén en nuestra vida, tenemos que darles ese espacio, no se trata de censurarlas y decir, no, pues es que la ansiedad no hay que tenerla o la tristeza no hay que sentirla, al contrario, son emociones que están mal llamadas, realmente negativas y que son emociones naturales que tenemos que sentir. Ahora bien, recrearnos en ese estrés, en ese agobio, en la queja continua, en la tristeza crónica, eso ya depende de nosotros, tenemos que poner medios para evitar que acaben esas emociones determinando cómo es nuestra vida. Entonces, yo creo que un ejercicio muy importante es que cuando te levantes cada día, pienses o te mires al espejo y te digas, ¿cómo quiero que sea mi día de hoy? ¿Cómo me voy a disponer ante el día que se me presenta por delante? Y esto de verdad que es un ejercicio buenísimo, porque incluso si luego durante el día tienes situaciones difíciles, situaciones que son al final, pues estresantes o tristes. Va a depender de ti cómo reaccionas ante ellas, porque tú ya has decidido que independientemente de lo que ocurra, vas a tener un buen día. Incluso si terminas triste el día por lo que sea, no pasa nada. Eso también forma parte de tener un buen día. Así que por eso yo creo que es tan importante que las primeras horas del día las cuidemos. Como te decía, independientemente de si te levantas a las 5, a las 6, a las 8 o a la hora que a ti te dé la gana, lo importante es que te levantes con tiempo para dedicártelo a ti, a tu propio desarrollo personal, mental, físico, a tu crecimiento, porque eso es lo que te va a ayudar a tener ese buen día. Y dicho lo cual, si quieres disponerte a tener un buen día desde primera hora de la mañana, yo lo que te recomiendo es que diseñes tu propia rutina matinal, porque esto te ayudará a que incluso en esos días en los que te levantes con el pie izquierdo y empieces a funcionar en piloto automático, empieces también a disponer tanto tu cuerpo como tu mente a tener ese buen día. En mi caso muchas veces suena la alarma a las 5 de la mañana y no te creas que siempre me quiero levantar. Muchas veces me apetecería quedarme calentita en la cama, pero aún así me levanto. Y el hecho de tener diseñada mi rutina matinal me ayuda a funcionar en piloto automático hasta que ya me he despertado y me he espabilado. Y como te decía, el repetir todos los días las mismas acciones también contribuye a que haya condicionado en cierto sentido tanto mi cuerpo como mi mente a tener ese buen día. De manera que si una mañana no me levanto del todo bien o estoy un poco más cansada por algún motivo, el hecho de ir repitiendo esas actividades una detrás de la otra hace que al final, cuando haya terminado toda mi rutina matinal, me sienta mucho mejor. Porque además de lo que se trata es de que en esa rutina elijas aquellas actividades que a ti te hacen sentir bien, que a ti te gustan. Por eso no se trata de que imites lo que otras personas hacen, sino de que encuentres lo que a ti te funciona. Y para inspirarte te traigo 12 ideas que seguro que te van a gustar. La primera de ellas es que te hidrates bien desde primera hora de la mañana. Piensa que llevas 8 horas durmiendo y no has ingerido nada de líquido en todo ese tiempo, como es lógico. Así que tu cuerpo está deseando que le des de beber. Nada más levantarte bebe un buen vaso de agua y si no te gusta el agua sola siempre le puedes echar unas gotas de limón o incluso alguna fruta que le dé sabor. Yo te confieso que cuando termino mi rutina matinal es posible que me haya bebido cerca de un litro de agua porque al final me levanto y me bebo el primer vaso. Luego mientras que escribo mis páginas matinales me bebo otro vaso de agua. También durante el ejercicio y finalmente en el desayuno. Así que si empiezas a sumar un vaso detrás de otro, pues eso, un litro de agua antes de las 10. La segunda idea que te quiero transmitir es que además de hidratar tu cuerpo por dentro, que es súper importante, que también hidrates tu piel por fuera. Y para ello, pues es recomendable que cuando te levantes te laves la cara, que eches agua fresca sobre tu piel, porque esto te ayudará también a despertarte y a espabilarte. Y aquí puedes aplicar si tú quieres crema hidratante. En mi caso normalmente espero a hacer ejercicio y ducharme para entonces ya aplicar todos los productos que utilizo por las mañanas, que al final son tanto tónico, como serum, como contorno de ojos, como crema hidratante. Son bastantes, así que para mí forma también parte de toda mi rutina y además pues también tengo lógicamente luego mi rutina nocturna para desmaquillarme y también disponerme hacia el descanso y el sueño. Pero como te digo, hay muchas personas que si a lo mejor se han duchado por la noche porque han hecho ejercicio la tarde anterior, sí que prefieren levantarse, lavarse la cara y ya directamente aplicarse todos los productos que vayan a utilizar. En tercer lugar, te recomiendo que disfrutes de un desayuno saludable que además te llene de energía. Ya en el último vídeo que publiqué el domingo pasado, te enseñé mis tres desayunos favoritos con avena. Ya sabes que me encanta la avena porque es bastante saciante y además sirve para muchísimos platos que a mí me encantan, como pueden ser unas tortitas con frutas, un porridge e incluso una granola casera para esos días en los que vamos con un poco de más prisa. Si quieres tener la receta para estos tres desayunos tienes el vídeo en mi canal, pero también te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Y como te digo, es muy importante que desayunes de forma saludable porque si no, si desayunas al final pues mucha cantidad o tomas demasiadas grasas o es un desayuno muy pesado, probablemente luego no tengas una buena digestión y esto te va a impedir que también te concentres en el trabajo que tengas. Así que desayuna de forma saludable y además busca alimentos que te ayuden a quedarte completamente saciado o saciada porque al final de lo que se trata es de que tampoco el hambre nos quite la concentración y que tampoco después estemos picando entre horas snacks poco saludables. Así que mi consejo es que incluyas dentro de tu rutina matinal ese súper desayuno saludable y que incluso pienses ya la noche anterior qué es lo que te gustaría desayunar. Ya conté también en mi Instagram que el desayuno es para mí la comida más importante del día, pero no porque sea la más importante a nivel de ingesta calórica, sino porque me encanta el desayuno y podría desayunar a todas horas. Así que lógicamente me encanta desayunar, que es el momento de tomar esas tortitas, ese porrichi, esa granola o esos molletes también que también me encantan con aceite de oliva. Así que lo dicho, plantea, piensa qué desayuno te gustaría tomar por la mañana porque esto también hará que te vayas a la cama ya relamiéndote y pensando en ese súper desayuno que tomarás a primera hora. En cuarto lugar, escribe tus páginas matinales. A mí es un ejercicio que como sabes me encanta porque incluso me recuerda en cierto sentido a la meditación, ya que dedico el 100% de mi atención a escribir estas páginas. Como ya te conté en un vídeo que subí hace poco también aquí a mi canal de YouTube, normalmente dedico estas páginas matinales a visualizar el día que tengo por delante y también mis metas vitales. Y cuando las uso para desahogarme y limpiar un poco también o desbloquear mi mente, lo que hago también es aportar soluciones. No solo incluir los problemas, sino siempre buscar cuál es la solución para ellas. No me voy a entretener demasiado hablándote de las páginas matinales porque ya subí un vídeo hace poco en el que te explicaba tres beneficios de escribir estas páginas, de escribir tu diario a mano cada día. Y te daba cinco ideas para que puedas empezar a rellenarlas. Así que también te voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace para que vayas a verlo cuando termines con este. En quinto lugar está muy relacionado con el anterior, pero te voy a recomendar que visualices tus metas. Si escribes tus páginas matinales puedes aprovechar la última página de estas para escribirlas y así todos los días te estarás recordando tu por qué. Por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué te levantas antes, por qué estás haciendo una rutina matinal, por qué vas a trabajar cada día, por qué has emprendido tu propio negocio, qué es lo que quieres conseguir en la vida. Anótalo cada día y verás como siempre lo tienes en mente, lo tendrás siempre totalmente integrado. Pero si no escribes tus páginas matinales, eso no te impide que igualmente visualices tus metas. Dedica un rato de la mañana a pensar en lo que te gustaría conseguir en la vida. Lo que puedes hacer es tomarte, por ejemplo, una bebida caliente, un té, una infusión, algo que te guste muchísimo y dedicarte ese momentito, ese ratito de la mañana a imaginarte en el futuro con esas metas ya conseguidas. En sexto lugar práctica el agradecimiento. Existen muchísimos diarios de agradecimiento que te pueden servir como base para así escribir como los tres motivos principales por los que sientes agradecimiento cada mañana, cada día. O también puedes escribirlos en tu agenda, en tu cuaderno, en tus páginas matinales. Aquí puedes aprovechar para escribir donde tú quieras o simplemente puedes hacerlos a nivel mental. Hay muchas personas que prefieren tener sus agradecimientos de forma mental e instantánea. No practican el agradecimiento como digamos como una rutina, como parte de la rutina matinal. Es decir, no dicen por qué estoy agradecido hoy y lo piensan y lo escriben, sino que cuando suceden cosas en su vida mentalmente dan las gracias. Y a mí me parece que es un ejercicio maravilloso y también intento practicarlo siempre que siento pues no sé, que estoy compartiendo por ejemplo un almuerzo con amigos y lo estoy disfrutando muchísimo o que estamos teniendo una conversación que me está encantando y de la que estoy aprendiendo mucho y es que estoy disfrutando. Entonces en ese momento sí que pienso gracias. O sea, gracias por tener la capacidad, por poder compartir este momento con unos amigos, por ejemplo, por poder vivir esta vida. Pero además de eso, también intento cada día, y yo lo hago por las tardes en lugar de hacerlo por la mañana, agradecer, pensar qué ha sucedido a lo largo del día y por lo que estoy agradecida. Ahora, como parte de la rutina matinal también funciona muy bien y si no tienes tiempo de hacerlo por la tarde, mi consejo es que lo hagas por las mañanas. En séptimo lugar, práctica ejercicio físico. Sí, ya lo sé, queda muchísima pereza por la mañana ponerse uno a hacer ejercicio sin todavía haber desayunado y podemos encontrar miles de excusas. Pero te digo una cosa, se trata de que muevas un poco el cuerpo. Que sí, que lo entiendo, que muchas veces a lo mejor no podemos salir a correr porque todavía es de noche, porque nos asusta o porque todavía no podemos hacer ruido porque tenemos vecinos que viven abajo y no podemos ponernos a dar saltos en casa o no podemos ir al gimnasio porque todavía no está abierto. Puede haber muchísimos motivos que pensamos que nos impiden hacer ejercicio a primera hora, pero es que no se trata de que hagas tu entrenamiento completo nada más levantarte. A lo mejor es solamente cuestión de hacer algunos estiramientos, algunas posturas de yoga o de pilates. Si tienes una bici estática en casa, pues hacer a lo mejor 20 minutos de bici. Se trata de que busques cuál es ese ejercicio que te va a ayudar a activar tu mente y tu cuerpo desde primera hora porque esto, el hacer ejercicio también te va a ayudar a oxigenarte y ahí es donde está al final el beneficio de hacer ejercicio a primera hora. Y luego ya, si quieres, por supuesto, puedes hacer pues tu entrenamiento en la hora en la que mejor te venga. Así que yo lo que te recomiendo es que al menos intentes dedicar esos 15 o 20 minutos a hacer ejercicio a primera hora. Y ya sabes, puede ser el ejercicio del tipo que tú quieras y ya después pues podrás salir a correr o ir al gimnasio o ir a clase de baile, de yoga o lo que al final la actividad que prefieras hacer. Pero nada más levantarte o bueno, pasado un ratito dentro de esta rutina matinal, prueba a hacer algo de ejercicio y luego ya me cuentas qué tal te funciona. Y además de entrenar nuestro cuerpo, en octavo lugar lo que te voy a recomendar es que practiques la meditación para así entrenar tu mente. Hay muchísimos estudios que demuestran los beneficios de la meditación y solo tienes que hacer una búsqueda en google para encontrarlos. Pero de verdad, practica la meditación porque esto también te va a ayudar a entrenar tu mente a mantener la calma en situaciones de tensión y que tu mente, que tu cerebro al final esté preparado para cuando esas situaciones de tensión se produzcan en tu vida, que no tengas una reacción, o sea, que no tengas al final como una postura reactiva ante lo que está sucediendo, sino que puedas verlas desde la calma y ante ello dar una respuesta mucho más asertiva, que te haga sentir mejor a ti y a las otras personas. La novena idea que quiero compartir contigo es que leas, que leas un libro, que aproveches esas primeras horas de la mañana para ponerte a leer. Qué maravilloso esto de levantarte y en lugar de ir con prisas, venga corriendo a la ducha, al desayuno, que me voy, que llego tarde, un café y me salgo corriendo por la puerta. No, te levantas tranquilamente, abres tu libro, te tomas si quieres una infusión, haces ejercicio, lo que quieras, pero luego dedicas un ratito a leer, simplemente a estar relajadamente en el sillón, en una silla, donde tú prefieras, leyendo ese libro que tanto te está gustando. Si no encuentras momento en tu día luego para leer ese buen libro, ¿por qué no lo haces por la mañana? Incorpora el hábito de la lectura y te aseguro que empezarás muchísimo mejor el día. Ya casi estamos terminando con estas ideas y en el puesto número 10, la idea número 10 que te quiero dar es que estudies, que te formes, que aproveches también las mañanas para aprender y mejorar en aquello que te gustaría al final. Yo siempre dedico un ratito por las mañanas a formarme en temas relacionados con marketing, con redes sociales, con crecimiento personal, con diseño, con photoshop, con facebook ads, con estrategia... Al final siempre estoy buscando la manera de mejorar y la manera también de ser pues eso, cada día mejor en mi propio trabajo y para mi propio negocio. Así que todas las mañanas intento dedicar entre media hora y una hora a la formación, a aprender, porque para mí es fundamental. Y es verdad que antes lo hacía por las tardes cuando terminaba de trabajar, pero estaba demasiado cansada y al final no me centraba, no terminaba de darle el 100% de mi concentración a ese aprendizaje. Y claro, pues no lo absorbía igual de bien. Hacerlo por la mañana, es decir, levantarme y ponerme a estudiar, la verdad es que es maravilloso, porque realmente siento que aprendo mucho más que estudiando en otras horas del día. Así que, oye, también lo puedes probar. Otra idea que te doy, repasa las prioridades que tienes para el día y las tareas que te habías marcado. Otra buena forma también de activarte, si a lo mejor pues te has levantado incluso con un poquito de menos tiempo o si quieres también pues mejorar tu productividad, es que revises qué prioridades tienes para ese día, cuáles son los eventos, las citas que te habías marcado en tu calendario y qué tareas quieres ver cumplidas. Nada, solo le tienes que dedicar a lo mejor cinco o diez minutos, tampoco es mucho más. Simplemente se trata de revisarlo, de repasarlo y de ver exactamente a qué vas a dedicar las próximas horas. Y esto también pues hará que ya te vayas disponiendo y que sepas pues no sé incluso cómo arreglarte, cómo prepararte, si tienes algo importante. Ya de esa forma también pues estarás preparándote para tener ese gran día. Y para terminar una idea muy importante y es que dediques tiempo de calidad a tus seres queridos. A mí me encanta desayunar con mi pareja y que tengamos ese ratito para nosotros antes de que cada uno empecemos a trabajar. Así que cuando desayunamos móviles fuera y lo que hacemos es pues conversar entre nosotros, disfrutar de ese súper desayuno que tenemos por delante, hablar, también plantearnos cómo va a ser nuestro día. Yo le pregunto, él me pregunta y al final también pues estamos compartiendo ese ratito pues antes de luego estar tantas horas separados. Así que yo te recomiendo también que dediques esas mañanas pues a disfrutar con tus hijos, con tu pareja, a salir a pasear con tu perro si lo tienes, a hacer lo que realmente necesites para vivir ese ratito para al final disfrutar de ese momento con tus seres queridos y más cercanos. Y por supuesto que estas 12 ideas no son para que las apliques todas juntas y que te estreses por la mañana intentando hacerlo todo. Puedes diseñar una rutina matinal que como te decía se repita cada mañana, puedes combinar diferentes acciones, pues por ejemplo no sé, lunes, miércoles y viernes hacer formación y martes y jueves ese mismo ratito dedicarlo a la lectura. Lo que yo sí que te recomiendo es que intentes incluir dentro de tu rutina matinal una parte de ejercicio para que así muevas tu cuerpo, otra parte de reflexión para que muevas tu mente y una última parte también de planificación para que así te puedas visualizar pues tanto tus prioridades y tus tareas del día como tus metas a medio y largo plazo. Así que ya sabes, teniendo en cuenta como estos tres pilares encuentran aquellas actividades que mejor funcionan para ti y aplícalas. Y por supuesto que estos son solo ideas. Si en lugar de formarte o de leer tú lo que prefieres es hacer ganchillo, en lugar a lo mejor de meditar, a ti tu momento de mindfulness a tope es hacer ganchillo, pues es que está estupendo, hazlo porque es lo que a ti te funciona. Y lo he dicho, que estos son solo ideas para que puedas aplicarlas a tu rutina matinal y espero que te gusten. Y ahora cuéntame, si pudieras hacer cualquier cosa por las mañanas, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? Y si ya tienes una rutina matinal establecida, cuéntame a qué dedicas las primeras horas de cada día. Espero tu respuesta y ya sabes que si este vídeo te ha gustado, te voy a pedir que lo compartas en redes sociales, que le des a me gusta y que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Yo te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Y además de suscribirte a mi canal de YouTube, te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales, donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luciagemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi blog, plantillas y mucho más. ¡Gracias!